Con mucho éxito se desarrollan los ciclos de charlas y conferencias que constantemente ofrece el Banco de Corrientes en el marco del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. Estas imágenes que compartimos exhiben la presencia del economista Rogelio Frigerio, quien entre otros conceptos señaló que la Argentina es un país que hace más de cuatro años no evoluciona. Estamos acostumbrados a vivir en un estado que no crece, en el que uno de cada tres argentinos es pobre. Propuso desde su línea de pensamiento un cambio cultural político para recuperar el Estado argentino. Nuestro país necesita un plan de desarrollo equitativo y homogéneo, un Estado que cuide, que eduque, que proteja los bienes y los servicios públicos, entre otros, y esto es posible si la estrategia pasa por el conocimiento y por la calidad educativa. Concluyó su exposición sosteniendo firmemente que nuestro país necesita un liderazgo que pretenda un lugar en la historia y no quedarse con el poder.